Este es una idea de un peinado facilito, te secas el cabello que no quede recto, no lo planches y luego adelante lo dejas del lado o hacia atrás deteniendo de tu gusto y te haces una cola baja un poco de lado, corta, hacemos entonces la colita, podemos usar una liguita, una colita para hacerlo más fácil, más insisto me aguanto, yo tengo el brazo muy grueso, acomodes el cabello lo mejor que puedas, en mi caso yo me puedo recoger todo el cabello, si te queda la parte de los lados sin recoger, no importa, después lo trabajas. Vas a abrir un espacio y tu cola, en este espacio vas a meter los dedos y tu cola, no vas a meter de abajo hacia arriba, la vas a meter por allí y le vas a dar una vueltita, una vez que quede la cola hecha, pues esto lo vas a pulir, le metes ganchitos, ganchitos negros y tienes varias opciones, puedes dejar la cola así, otra, la puedes rizar con una plancha, agarra mechones grandes y lo vas rizando, puedes usar una rizadora o puedes usar una plancha, yo estoy usando la plancha hostia que me regalaron y vas rizando, vas a rizar todo el cabello en ondas no muy pequeñas y ya tenemos otra continuación como van a quedar los rizos. Ya aquí está peinado, aquí tienes un estilo de cola, aquí tú puedes colocar un adorno, acá, como tú quieras, pero también puedes agarrar los rizos y comenzarlos a colocar desordenadamente encima del nudo que hiciste con la cola. No me estoy viendo así que lo estoy haciendo así mirando, no puedo ver bien. Es preferible que pides que alguien te ayude porque no está fácil hacer este tipo de peinado si no ayuda, a menos que tengas dos espejos y puedas ir subiendo, yo no estoy viendo. Y vas colocando los rizos en los espacios sin mucho orden. Gracias por ver el video.